Bueno, como ustedes verán, hoy es un programa sui generis, de hecho, yo había sido invitado por el señor Johnny Moy, que me acompaña, a cenar, y yo había invitado a Lili Colombia, que es nuestra estrella de visita, porque hoy ha sido un programa de visita internacionales, porque aunque Rodolfo es venezolano, viene de afuera, y Lili Colombia también viene de afuera. Ahora, Lili, primero que tengas la bienvenida. Muchas gracias. Un honor y un placer tenerte. No, el honor es mío, totalmente. Estoy muy celoso porque fuiste primero a Chic, pero no hay despertación. No, pero yo te estaba esperando, tío, yo no sé, tú estabas enredado con tu invitado ahí, así que no me vengas a echar a culpa a mí. Yo iba a ir a Pondetito. Bueno, Johnny, vamos a comenzar la educación de esta niña. Sí. ¿Tú llegas a las redes cómo? Ah, bueno, yo llego a las redes por... ¿Una que estabas empatada con el hombre araña? No, pero no, nada. Lo que pasa es que el tema de las redes, hoy por hoy tiene que entenderse que estás en redes o estás muerto. Claro. Ahora, vamos hablando, saca tus cubiertos. O sea, ¿tú crees que yo al mismo tiempo puedo hacer dos cosas? Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Te dijiste. Vamos a ver. Pero esta vaina es bien compleja para mí. Bueno, ya tú vas a ver que vamos a lograr verte comer con palitos. Vamos a conseguirlo. Vamos allá. Entonces, me decías que las redes, ¿qué? Fíjate que fácil es. Johnny, pero... Vamos a coquinarlo. Yo me exploto si me hacen dos cosas. Ajá. Tú puedes agarrar la llosa. Fíjate, yo no... Tampoco es que está fácil. Por favor, esto es lo mío. Yo toda la vida he estado practicando bien. Ay, no seas así, Orlando. Tú lo hiciste de maldad. No, pero venme contando lo de las redes. No, no. Primero trata de... No cambia el tema. Trata de poner los paredes. Ok, espera. Lo vas a agarrar a un lápiz en tu vida. Ajá. Los paredes hay que tocarlos a cierta. Ajá. Bueno, ahí está. Ajá. Yo no sé, ya lo pasé. Anda, no, mételo aquí. Ajá, perdiste la pinchada. Ah, bueno. Ay, güey, madre. Aquí está. Y última instancia en emergencia lo pinchan. Sí, pero yo no quiero usar la emergencia. Quiero hacer como si soy buena, mira. ¿Por qué? Ajá, ya. Así nomás. Y te lo metes todito. Por favor. Ahora, Orlando, tú si eres grandío. Ajá. Perfecto. No, está bello esto. Valió la pena. Pero tú no... ¿Por qué no te lo metes todito? Porque a mí me gusta con calmita. La comida. Porque me da... Él me estaba enseñando unas cosas. Seguimos hablando de comida, ¿no? Claro, todo el tiempo. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Tú me cogiste un día como hoy que me siento... No, no, no. Yo te agarré. Ah, perdón, me agarré. Un día que me siento un poco triste, la verdad. ¿Por qué, mi amor? Me siento un poco triste porque cuando uno termina una relación es inevitable sentirse triste. Por más resiliente que uno sea, por más echada para adelante que uno sea, cuando uno termina una relación termina afectándose. Y lo más teso de todo, de toda esa tristeza y esa depresión es disimular con el esposo para que no se dé cuenta. Ah, era un esposo, no era un novio. Y el esposo no ve televisión. No. Gracias a Dios. Eso es lo bueno. Yo le saqué el televisor del cuarto y yo le inventé otra cosa después. Me parece muy bien. Lili, cuando tú empiezas a notar que en las redes te haces famosa, que revienta las redes, ¿qué es lo que se te ocurrió? Bueno, este es mi momento para impulsionar en, o ya eras famosa cuando vas a las redes. No, de hecho yo utilicé las redes sociales diciendo, el mundo tiene que enterarse que yo existo. Ok. Porque todo el mundo cada vez que hablaba conmigo me decía que tú eres un personaje. Yo a risa, tú eres chévere, tú tienes buena energía. Y yo decía, pero bueno, listo, ¿de qué vale todo esto? Si me dijo que la gente se entere. Es como cada vez que yo veo que alguien canta, que alguien baila, digo, niña, tienes redes sociales, tienes que mostrarlo. Entonces, surge como esa necesidad y efectivamente pasó. Me empezaron a llamar a partir de ahí. Ahí comencé haciendo canto. ¿Qué hacen novelas? Primero, presentación, con un programa que se llamaba El Show, con dos compañeros cómicos, comediantes, señoritas de allá de Barranquilla, que son Lencho y Lucho Chamier, Lencho de Las Mercedes, un personaje también muy conocido allá en la costa. Y después de esto comenzó los YouTube, que es un tema ya más ficción, que no era más presentar, sino como más bien hacer comedia, pero actuándola, como sitcom se llama, Sirio Ser de Comedia. Y ya como actuando, y ahí se me da lo de actriz de la Són de Año, que fue el año anterior. Ahora mismo, acabo de ganar ese. Te acaban de revelar. Me revelé. Ah, qué tal. Me quisieron que me he revelado. Déjame decirte una cosa. Ajá, dime. Tú eres una mujer, muy echada para adelante, moderna. Y echada para atrás. También, gracias a Dios. Pero, me han dicho. Pero, te voy a decir algo. Yo, yo ni yo tenemos un plan. Y te vamos a llevar a donde las mujeres ahora no se dejan, pero ni asomar. A la cocina. Ah, no, a mí me gusta eso. Ah, la vamos a enseñar a cocinar. Claro. Arroz chino. Pero fíjate lo que va a decir, arroz chino. Arroz chino. Una mujer que sepa ser arroz chino, se levanta cualquiera. No, mi gente, conmigo, ¿qué me levanta? Me parece más chévere un man. Aún ves que los tipos ahora son los que le cocinan a uno. Sí, es verdad. Es verdad. Es como más sexy. O sea, me parece como más de moda ahora. Es por eso que nosotros cocinamos. Claro, yo te voy a cocinar. Ah, tú me vas a cocinar. Claro, yo te voy a meter a la cocina para que nos vea. Eso me parece. O sea, nosotros cocinamos y tú es la que va llevando el programa. Ahora, en la próxima parte, tú es la conductora. Me parece. Y dice, Johnny Pica, Orlando Muele, el otro machaca y lo que está presentando. Dale. ¿Y qué se le hacían? Hablando de machacar. Entonces, no tiene novio ahorita. No entendí. Ya regresamos. ¡Gracias!